Eduardo en la cárcel ¿Y cuándo lo atraparon? Parece que Eduardito estaba tan preocupado por su papi que salió como loco a buscarlo sin darse cuenta que la policía lo seguía y lo sorprendió ¿Y el viejo perro se salvó? Calma, reinita, ya te dije que eso es imposible Lo que sí te puedo asegurar es que ahora tu ex marido cayó en nuestras manos No, mi amor, corrección en manos de la policía ahora no vamos a poder ni acercárnosle Tranquila, primor mis brazos son tan largos que llegan hasta la cárcel La guardia costera no puede hacer nada Eduardo hay un aviso de tormenta en la zona Los olos son de siete pies y... y los vientos... No necesito un reporte meteorológico, Ana Mi papá está en medio de esa tormenta y es posible que su bota haya naufragado o un peor es posible que haya explotado ya Ay, por favor, no digas eso Como que no te diga eso, no te das cuenta Acá solo recuerdas la bomba que le pusieron a... a Dulce y a Belardo Cachita envenenada ¿No te acuerdas que trataron de electrocutar a... a Pancho? Lo que pasa es que en este momento el turno le tocó a mi papá a mi padre que no tiene nada que ver con tu estúpida venganza Ni siquiera con el torpe amor que yo te tuve alguna vez Mi padre que es un buen hombre que es un gran ser humano Un gran tipo Te paso En este momento él se me puede morir Él se me puede ir de la vida Ana ¿Por qué no te quedaste en México? ¿Por qué regresaste aquí? A ganarnos A poner la vida de todos en el hilo ¿Por qué demorios te tuve que conocer? Ni se la canto Ni se la canto Qué imbécil güey Dios mío, qué idiota Claro, tú eres única Única en la manera de envolverme Destruir mi vida Y convertirte en un caos sin fin Por Dios Es increíble ¿Fuiste tan dañina como la misma Ariana? No me digas eso, por favor No me compares con ella Yo no sería capaz de matar a alguien Hay muchas formas de matar a Ana Y de herir Yo lo sé Yo también fui herida Eduardo 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 Yo Perdóname Perdóname Eduardo Yo te juro que me siento muy mal Con lo que está pasando con tu papá Yo no hubiera creído que esto pasara Yo Yo lo quiero mucho Incluso él Él ya me había perdonado Bueno Él me acababa de decir que Que ya no me guardaba tanto rincón Él no Pero yo sí No te imaginas cuánto Es absurdo Contreras no puede ser tan estúpido Como para no hablar sin verdades inocente El que la debe la teme, inspector El tipo no se esperaba que le cayéramos Y seguramente estaba haciendo tiempo Para inventarse alguna cuartada ¿No le parece muy ridículo que Haya dicho que estaba durmiendo El día que mataron a Albornoz? Sí, eso Eso no me cuadra Mira Vamos a ver si hemos dejado algún cabo suelto A ver Aquí está El auto de Albornoz quedó en casa Contreras Eso quiere decir que él llegó ahí Y Contreras ya había dicho que lo iba a matar No, no, no Eso fue después Eso fue cuando Albornoz ya había desaparecido El arma con que mataron a Albornoz No estaba en la casa Contreras Y el que llevaba a Contreras Cuando lo atrapamos No coincide con el arma asesina Pero inspector Nadie va a ser tan tonto Como para cargar un arma Con la que se cometió un asesinato La debe haber tirado en el mar El tipo es muy hábil Miren nomás cómo nos engañó todo este tiempo ¿Qué tal si Contreras no es en verdad el asesino? Voy a contarte una historia verdadera De una niña pobre y buena Viene de lejos con una pena Pasan los días Va en busca de su tía Cada noche, cada día Ay, mi chulita ¿Qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes No te dejes vencer No importa lo que pase Si te dejas querer Las penas se superan Con amor y con fe Así que, Anita No te rajes, mujer Si te quedas sin la lana Si te dejas sin la chamba Si aparecen los ladrones Si te roban los calzones Si el amor nunca responde Anita, no te rajes Y si en la migra que se sigue No hay tortilla ni frijoles Busca macho que te cuide Que te atiende y te enamore Que te lleve pa' tu casa Anita, no te rajes Eduardo, perdóname Tú tienes toda la razón para odiarme Pero Yo te prometo que cuando termine esta pesadilla No me vas a volver a ver nunca más ¿Ok? Vas a poder olvidarte de mí ¿Por qué? Porque yo ya no voy a estar No No El que se va soy yo Pero antes de hacerlo Te voy a hacer una promesa Tú no me vas a destruir a mí Y te juro que cuando salga de esta cárcel Voy a encontrar una mujer Una compañera Una amiga Una persona sensata y serena ¿Me oyes? Una buena mujer Sobre todo Con buenos sentimientos Y sabes Y esa mujer Va a estar a mi lado Porque por primera vez en mi vida Voy a saber lo que es alguien bueno a mi lado Porque toda la vida me han tocado mujeres despiadadas como tú ¿Me entiendes? Guardia Yo te prometo que voy a encontrar a tu papá ¡Guardia! Yo lo voy a traer Yo misma lo voy a buscar ¿Ok? Ya te cuento Guardia Lo que me has contado es lo que todo el mundo sabe Que esto es un rompecabezas que tiene demasiados vacíos Y yo siento que me estás ocultando algo, Verónica No te estoy ocultando nada, Julio César ¡Falso! ¡Falso! Tu cliente te tuvo que haber dicho más Yo sé que tú sabes algo más Yo sé que tú tienes información de lo que sucedió El día de la muerte de Ramiro Alburgo Pero es que no has entendido, Verónica ¿Qué se supone que debo de entender? Que la base fundamental de una buena defensa Es la confianza Si tú no confías en mí Yo no te voy a poder ayudar Yo no te pedí ayuda Es cierto, pero también es cierto Que dos cabezas piensan más que una Y yo puedo serte de mucha ayuda Así que no te queda más que confiar en mí Y decirme todo lo que sabes en este momento ¡No puedo! Julio César, tú como abogado sabes que las conversaciones...